Estaba escuchándolos. Grub, sinónimo de swing? Sinónimo de ritmo poderoso. Ahí va. Creo que se van a tener que acercar en algún momento y también tirar su historia y su impronta, ¿no? Que no se hagan... En definitiva, ¿es banda más allá de virtuosismo? No, somos una banda, realmente. Digo, hay una química interna que funciona misteriosamente. Nos mandamos al espacio. Somos una banda. La improvisación, por eso el jazz. Ahí va. Por eso... La improvisación constante, los relevos. Somos una banda improvisadora. Caterpillar Group, ciudadanos de acá, de esta ciudad de Florida, que andan sacando un buen sonido y que en algún momento se han presentado acá, alguna gente los ha escuchado. Si no, si por ahí, una 29 de la mañana andan ahí detrás, van a entrar a escuchar en cualquier momento. Group, ya lo hablamos. Caterpillar, por esa máquina que a su vez intenta tirar la polenta... Empezamos en una máquina gigantesca, que tenga swing, algo imponente, ¿no? Como un elefante bailarín, una cosa así. Ahí va. Que sea imposible, digo, no colgarse y entrar a mover... Exactamente. Sí, andamos por el funky, básicamente, pero nos gusta el jazz, también un poco de música progresiva. O sea, tratamos de... Bueno, sí, yo por allá voy, digo, en el otro programa les tiraba o les tildaba de jazz rock, rock progresivo. Exactamente. Pero me he olvidado del funk. En realidad queremos mezclar algunas cosas que no se han mezclado. Por ejemplo, el jazz rock tradicional de los 70 tiene una estructura básica, ¿no? Que es funky, rock y jazz. Nosotros queremos agregarle algunas cosas más a esa estructura, ¿no? Por ejemplo, el rock progresivo podría ser. Ahí va. O el jazz tradicional mezclado con cosas rockeras. En fin, mezclale alguna fusión que sea un poco diferente a lo... Fusión que no se corresponde con un cantante. Que podría ser un cantante también. Sí, sí, o otros instrumentos también. Pero el cuelgue va por ahí ahora. El cuelgue va por ahí ahora. Ahí va. Buenísimo. ¿Estoy al aire? Sí. No, un par de cuestiones técnicas nomás. Cuando están tocando, los estoy tomando con este. Porque aquello lo cierro porque satura para el carajo, ¿no? Pero desde acá se toma muy bien. Está bastante bien a la salida. Y sí, estás al aire. Bueno, qué bueno. Los gallos aún tienen que dormir un poco más para luego despertar. Y tirar la impronta, Martín. Y vamos a hablar. Y realmente esa especie de Caterpillar, esa marca, porque es una marca, ¿no? De una maquinaria vial, es en parte lo que se escuchó acá. Sí. Porque, no sé, no solamente porque sea acá algo muy chiquito y entonces el sonido explota más, ni nada por el estilo, pero... Estamos tocando chiquito. No seas mentiroso, Martín, que el bajo saturaba como un hijo de la madre, hazme el favor. No, pero yo estaba bajito, mirá, estoy en... Uy, sí, estoy en uno, estoy. Igual la gente, más allá de que al principio, como operador, estaba un poco saturando la atmósfera, después lo resolví cambiando el micrófono, ¿verdad? Completamente artesanato. Hay gente que les está diciendo acá, vía Facebook, impresionante. Así que, vamos arriba. Gracias a la gente que está conectada por ahí. Demás, buenísimo. Gracias a la gente que está acá también, ¿no? Seguro a los amigos que están acá bichando también. Vamos arriba, ¿eh? Este, no, iba a esa maquinaria vial. Sí. Y terminando la conversación en la maquinaria esa y en el nombre de esa especie de empresa, ¿también es una empresa, este grupo? O sea, empresa en el sentido, ojo, no me malinterpretes. Para que te ponga... No me malinterpretes. Para que te ponga el tema... No me malinterpretes. Es empresa en el sentido de conjunto de personas que andan intentando, más allá de esto, desarrollar la propuesta, o va realmente por el hecho de que les gusta y va a quedar ahí. Hay algún... no sé, ¿de qué va la historia? Pues coño. Uy, ¿ya llegaste? ¿Al universo? Llegó el operador y el locutor. Bueno, no, y bueno, no sé lo que dice la gente y... Somos una empresa que josté. Sí, es una empresa que josté. Un grupo con la misma idea. Exacto. Como ocurre, por lo general, digo, no es que la pregunta esta se repita, pero por allá es una realidad y ha sido a lo largo de la historia de las personas que andan intentando hacer música acá en la ciudad de Florida. Capaz que ahora se pueden lograr otros sonidos, otros instrumentos, como le sucede, digo, a muchas bandas por ahí también. Pero es quijotesco en el sentido, a su vez, del sonido que ustedes pretenden trasladar, ¿no? Claro, sí, siempre estás laburando con tu instrumento, cada uno de nosotros laburamos, Pollito labura su instrumento. Juan Pablo Rey voy a presentar acá. Ahí va, ahí va. Al baterista, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Y José Rey en teclados. Ahí está. ¿Y vos? Yo, el Negro Martín en el bass. Ahí va. Y bueno, está, cada uno de nosotros labura su instrumento, ¿no? Hay que ajustar, hay que comprar cuerdas, hay que siempre buscar el mejor sonido, hay que mover perillas abundantes. Hay que el Pablo también. ¿Se están grabando? Sí, sí, sí. Hay un grupo en Facebook que se llama Caterpillar Group. ¿Pero se están grabando, digo, ustedes mismos en la sala de ensayo? ¿Se están grabando? ¿Sí? Sí, sí. ¿Hay algunos videos de grabando? Sí, sí. Sí, porque es música espontánea la propuesta de nosotros. Que si por allá no se graba, se pierde ese documento de ese día, la cosa así. Y sí, y sí. Más allá de tenerlo, ¿no? Más allá de tenerlo... Pero se retoma, se retoma, digo, en algún momento, digo, esa grabación y se escucha y entonces entra... Sí, ¿no? Algunas veces. Sí. Se toma así. Bueno, somos una banda que recién empezó también, ¿no? Esperá, esperá, que no te escuchamos. Ahí llega Fernando, el guitarrista, a la mesa. Somos una banda que recién empezó. Si bien hemos tocado con ellos en otros proyectos, ¿no? Con Martín, por ejemplo, me gustaría mencionar un evento que hicimos en Alianza Francesa, que tuvimos el honor que Fernando nos presentara. Recordando a Fernando. Yo lo recuerdo muy bien porque lo hizo con una gran seriedad y un gran respeto. Hicimos un espectáculo con Martín fuera de lo común, para Florida. Es verdad. Hicimos música instrumental, tocamos algunos temas de Crimson, y fue un inicio, digamos, ¿no? Un inicio de este... Todas influencias que por allá intentan mantener, intentan desarrollar y no apartarse, o por allá entran nuevas influencias. Todas las cosas que tocamos quedan en la bolsa, ¿no? De última, este... Y de alguna manera van saliendo, ¿no? Van saliendo. Creo que todos venimos de diferentes ámbitos musicales, cosa que hace a Caterpillar una banda interesante en ese sentido, ¿no? Martín tiene un pasado punk, aunque él lo niegue. Sí, pero me sé los temas los expitos todos. Pero se reconvirtió, se reconvirtió y ahora se va a estar allá. Sí, viste, ¿no? Signos de estos tiempos. Signos de estos tiempos. En cuanto a la fusión, en cuanto a que ahora a cada cual se le puede ser más fácil escuchar lo que quiera. Exactamente. Y encontrarse con cualquier sonido. Y estamos influenciados por un montón de cosas, ¿no? Después con Pablo tuvimos en un proyecto que hicimos rock and roll, en el estilo de C, peli, no de blues pesado. Y bueno, ahora estamos juntos en este proyecto. Y también esa beta sigue prendida, ¿no? Siempre hablamos de hacer algo tipo hard rock, o utilizar el hard rock para integrarlo a una estructura de fusión. O sea, todo lo que hemos hecho está funcionando cuando tocamos. Viene también por el lado del estudio. ¿Del estudio? De parte de las personas que integran esta banda. En el sentido de que se puede ser autodidacta perfectamente, pero también, digo, hay un estudio de parte de alguna gente. Y estudiamos, hacemos lo posible por estudiar, ¿no? Sí, hay que estudiar. Bueno, bueno. Bueno, sí, hacemos lo posible. Y sí, va por ahí. Porque al hacer una música instrumental, si no estudiás, llega un momento de que... ¿Es imposible? Es imposible, se tranca la creatividad y hay que entrar a investigar. Igual buscamos lo que suena a polenta, ¿no? O sea, lo que suena a gru, ¿no? Y dentro de eso vemos las estructuras. Pero vos vas tocando, ¿no? Están tocando los cuatro en la sala de ensayo, en algún momento, en esa espontaneidad. ¿Siempre está presente ese estudio, esa lectura de las notas? O por allá se te va la cabeza y entra más a jugar lo que vos por allá te surge, pero por fuera de ese saber. Sí, totalmente. Digo, el estudio se comprime en un sector, pero cuando vas a tocar, te olvidás de lo que tocaste, ¿no? Lo que estudiaste, digo. El asunto de Caterpillar es que hemos desarrollado una forma de improvisar. Y dentro de esa improvisación tenemos algunos códigos de relevos, por ejemplo, que los utilizamos y que funcionan muy bien. O sea, cuando vemos que la improvisación se empieza a pinchar, ¿no? Siempre hay un relevo de alguien que la aprende de nuevo. Pero vimos que eso, en algún momento, hizo clic y empezó a funcionar de manera increíble. Porque tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. O sea, en realidad, esto que parece improvisado tiene un orden. Lo que pasa es que el orden lo vamos armando a medida que lo vamos haciendo, ¿no? Ahí va. Queremos hacer música con ese concepto. Y estamos trabajando. Canciones de desarrollo largas, canciones o melodías, sonidos que por allá, por supuesto, remiten a las influencias y remiten a lo que les gusta. Básicamente, ¿de qué manera esas influencias y la música que ustedes trasladan remite a algo? ¿O a qué temas? ¿O a qué cosas? ¿A qué cosas? Y mirá, yo, por mi parte, ¿no? Lo que espero es una libertad total al tocar. O sea, yo busco el vértigo... O sea, más el sonido. Eso es desde mi vida. Más el sonido. Más el sonido. Más el sonido. Eso es porque soy guitarrista. Ellos capaz que tienen otra visión del asunto. Pero lo mío es la libertad total al tocar, ¿no? No va por el... El free speech, ¿no? Free speech. Tocar. No va por el desarrollo que uno tuvo en cuanto a que se adecua más el oído. Entonces, ¿por eso el desarrollo más del sonido, de la música en sí y no tanto la letra? Sí, claro, claro. Digo, por las cosas que se escuchan también, ¿no? Sí, sí, obviamente. Hay un entrenamiento, ¿no? Estamos escuchando todo el tiempo música. Estamos aprendiendo de escuchar todo el tiempo sin parar. En la medida que podemos, ¿no? Somos todos muy melómanos. Bueno, pero no está mal, digo, que se sea melómano, ¿no? No. Ojalá, digo, todas las bandas fueran, digo, por allá abiertas y ojalá, en general, la gente escuchara, digo, todo tipo de música para poder desarrollar. Sí. Si por allá les va la música, ¿no? O sonidos. Encontrar. Yo escuchaba ahora, hace unos minutos atrás, en esto que estaban haciendo, los sonidos que están saliendo de ahí, de parte del compañero de ustedes, de José, unos sonidos medios, si se podría tildar, de juguetes, unos sonidos medios de... Sí, bueno, pero voy al hecho de juguetes, de alarmas, de patrulla, de esto, de lo otro. Es una manera de jugar, ¿no? Prefiero llamarlo recursos. Si te podés arrimar al micrófono, se agradece, porque por ahí se puede perder. Recursos y arreglos también, porque son arreglos dentro de lo que hacen ustedes, ¿o no? Sí, sí, dentro de lo que hacemos son arreglos, si hablamos musicalmente, pero son recursos, en realidad. Sí, sí. Sacarle provecho a lo que un... con el material que uno tiene para laburar, porque es así, el instrumento se goza y es lo que nos lleva a estar bien y lo que hace el gru de la banda, pero como banda, el que lo ve de afuera, o para nosotros mismos, es una herramienta. O sea, y con la herramienta que tenemos, es sacarle el mayor jugo posible y tratar de ser... darle una identidad personal y una identidad a la banda, ¿verdad? También en algún momento crecer en cuanto al sonido y llevarlo a otro aspecto o por allá todavía se está en un proceso de identificación real con este sonido. No, ya tenemos un sonido, me parece, estamos laburando en él. Con las herramientas que tenemos, porque va muy ligado también al tema económico, ¿no? Con lo poco que tenemos o con lo... económicamente a los instrumentos que llegamos, sacarle el mayor... Pero... pero están sonando muy bien, les diría. Gente, sí, tengo algunas comunicaciones aquí justamente con respecto a pilas de cosas que están diciendo. Espero que les ayude a concluir algo, ¿no? Las expresiones son cortas pero buenas, ¿no? Por ejemplo, zarpado, con varias ho, ¿no? Saliendo impecable, un lujo escucharlos y escuchando, punto suspensivo, dice alguien por ahí, que es mucho más económico. No sé si aquí la gente tiene alguna expresión. Ah, todo el mundo jode pero cuando tienen los micrófonos apretan la rueda. La fonoplatea, la fonoplatea, digo, salió un momento, alguna de las personas, digo, que estaban en la fonoplatea. Dante, venía a participar, digo, conocedor de sonidos, conocedor de sonidos. Bueno. Vamos entonces... Para mí hay que tocar, hay que tocar, hay que tocar. Desde la una de la mañana, 54 minutos, según lo que dice este monitor y lo que nos tira esta luz artificial, vamos a volver a meternos en el mundo o en esa espontaneidad que surge de Caterpillar Group. Buenísimo. Che, qué bien que pinto este espacio. ¿Viene más gente? Ah, pero ni sé. Mirá, yo traje el vino. Dale, dale. Ponete cómodo y buscá la otra radio. Dale, desierto, dale de... Por allá, los viernes, la noche comienza a las 23 horas. Llega peces de colores recargado. Desde esta hora y hasta la una de la mañana, nosotros acá, ustedes por ahí, nos colgaremos en pasar un buen rato. Viajaremos con música, personas, sitios y temas que nos interesan. Bienvenidos al viaje. Estamos en órbita. Estamos... ¡Adiós! Gracias por ver el video.